A callar y a escuchar, que Mexclando va a empezar. Qué bárbaro, me sorprendo. ¿Qué tal la semanita? A gustísimo. A gustísimo. Y por este otro lado, como siempre, Carlita, muy bien acompañada. ¿Qué dijeron? No es tan escandalosa. Pues sí, sí estoy el día de hoy. Nos he escuchado por ahí. Es que nos escucharon. Quería hacer la entrada a triunfar porque vengo muy bien acompañada. Ahora sí que las guapas. ¿De aquel lado? Y los fantasmas. Ah, no es cierto. Pero ahora sí que la Catrina ya no nos quiso más allá y ahora ya nos regresó y ya estábamos otra vez aquí, así que. Hizo de las suyas la Catrina el viernes pasado. Nos dio nuestra calaverita, nuestro todo. Pero ya estamos de vuelta acá. Hasta la fecha, al chino, no nos lo regresó. Entonces. Sí. Hashtag buscamos al chino. Si alguien sabe dónde está el chino. Buscando al chino, ¿no? Pero aparte, pues sí, como ustedes se darán cuenta, muy chica, guapa y muy bonita y muy inteligente y muy cositas y ahorita vamos a ver todo. Está aquí con nosotros Claudia del Olmo. Ella es ahorita, más bien no, se los voy a dejar ahorita que lo vea, ¿no? Ahorita que sí. ¿Lo dejamos de incógnita? Sí, solamente les voy a decir que es artista plástica, así que ya ustedes ahora, ahí imagínense que nos viene a platicar el día de hoy. Pero ya, el que nos sigue en las redes sociales ya sabe perfectamente de qué hablamos porque ya hay fotos por ahí. Y los que no, pues les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter como arroba Mexclando y en Facebook como Mexclando México. Y sin más, pues vamos a empezar con este programa. No sin antes, ¿ah, verdad? Eh, fue muy, fue muy de noticiero eso, ¿eh? Muy bien. Sin agradecer a Carlitos que está el día de hoy aquí tras el vidrio. Así es. No se enfoca él, no es tan vanidoso como el chino, pero bueno. A ver, enfócate mi estimado Charlie. Ahí está. Porque gracias a él ustedes nos ven, así que muchísimas gracias Carlitos que está hoy con nosotros. Y va la pregunta, porque yo ya la extrañaba. Sí, va. Hoy es viernes, ¿hoy te toca? No. ¿Hoy te toca? No. Hoy toca teatro, pero. Híjole, la ruta, no sé, no sé, no sé qué significó eso. No, no te tocó, te va a tocar o. No hay que ser limitativo. ¿Por qué no, por qué no, dices? Es un buen bonito. Es viernes y el cuerpo lo sabe, señores. Así es. Así como va, ¿no? Está muy reciente la época como de Halloween, de Día de Muertos, y pues sin más hay que hablar del tema, ¿no? No podemos dejar pasar un exclando sin hablar desde la Catrina hasta los monstruos de Halloween. Hasta los monstruos de Halloween. Así es. ¿Qué les gusta más? Que no están peleados, ¿eh? Eso sí hay que aclarar. ¿Halloween o Día de Muertos? Pues fíjate que yo los mezclo. No, no, no. ¿Qué te gusta más, uno u otro? Lo que pasa es que me gustan las dos cosas. Por ejemplo, me gusta mucho. Me gusta mucho hacer el altar y la velita. Charlie, y sácamelo. Sí, sí me vienen sacando a este muchacho por favor. Pero entonces sí tengo que confesar que es Halloween el que más me gusta. Sí, te gusta. ¿A ti, Clau? Pues definitivamente Día de Muertos. Sí, Carla. Yo dije, ahorita va a decir. ¡Halloween! La verdad es cierto. Se va a poner bueno esto. A mí sí, la verdad, sí me gusta. Lo confieso mucho en la parte del altar de muertos y todo eso. No puedo pronunciar. ¿Se dieron cuenta? ¿Del altar? Desde la mañana no lo puedo hacer. No sé por qué. Pero sí soy mucho de tradiciones mexicanas. Y definitivamente en mi casa había altar de muertos. Y desayuno muy tradicional con la familia. Y así somos. Y eso me encanta. Yo no estoy tan clavado. Nunca he hecho un altar en casa. Tengo que confesarlo. Pero sí me gusta más Día de Muertos. Me gusta mucho más lo que trae que el Halloween. El Halloween de repente me han gustado dos, tres fiestas a las que he ido. Y ya está ahí. Sí, es que es eso. Pero realmente no hay como algún dato que me diga. Ay, espero todo el año Halloween. Claro. Digo, mi meta del año del que viene es ir, por ejemplo, a Michoacán. A vivir Día de Muertos en Michoacán. ¿No? Claro. Pero no hay como. ¿A dónde vas a celebrar Halloween en Estados Unidos? Pues, ¿por qué? Sí, no, de hecho, no, es como que me lleve. Igual Día de Muertos es como más, a mejor más vivo por los adultos, ¿no? Y Halloween me parece que es más una fiesta que esperan los niños, los dulces. ¿A quién sabe, no? Yo creo que ya no tan niños. Son complementos. Es más bien como la peda y así. Más bien. Más bien como la fiesta de Halloween. O sea, a mí, por ejemplo, a mí desde pequeño me ha gustado siempre mucho, mucho, mucho disfrazarme. Entonces, yo espero con ansias esa fecha para poder, o sea, planear un disfraz y disfrazarme e ir justamente a una fiesta que, o sea, pum. Claro, lo disfrutas. Ahí se acaba Halloween, en la fiesta. Cuando te digo en mi casa, mi mamá hace, este, calabacita en dulce, camote en dulce y ponemos la ofrenda, el pan de muerto. Esa noche que ponemos la ofrenda, cenamos todos en familia, este, pan de muerto con chocolate caliente. Ahí dejan disfraz y se van a comer, ¿no? A comer, sí. Y ahí, sí, o sea, y eso es lo que me encanta. Eso me suena a mí más como a conveniencia. Sí, sí. Como que le gusta más el chocolatito con el pan de muerto, no sé. Yo creo que es complemento. Digo, al final, sí, no están peleadas unas con las otras. Sí, definitivamente, el día de muertos tiene mucha tradición, incluso más allá que un simple Halloween. Y aquí en México, el Halloween es como la fiesta de los chavos, ¿no? Como decía Clau, que el niño se disfraza, incluso en las escuelas que son bilingües, el niño va disfrazado, porque, bueno, aprenden estas dos culturas. Pues aunque no sean bilingües, ¿eh? Sí. En la mayoría de las escuelas aquí en DF, tengo que confesar que en DF, en mis ranchos, señores, no se ve tanto el disfraz. ¿De plano? No. Pues yo pensé que lo traías. ¡Ah! Pues yo no me quedé. ¿Qué fue eso? Es cierto. Un saludo a Tazapopan por allá. Sí, debo de confesar que en mi vida jamás había experimentado que tocaran la puerta de mi casa pidiendo dulces. Pidiendo dulces. Hasta que llegué a DF. ¿Y qué sentiste? Mi alma. ¡Ah, no, no! Se salió a pedir también, dijo no. No, pero es que es súper extraño ver a la gente que prepara, o sea, compra sus dulces, sea local o no sea, o sea, sea tu casa, compras tus dulces para darle a los niños que van. Jamás, o sea, en mi casa en Guadalajara jamás llegó un niño tocando la puerta pidiendo Halloween, y mucho menos vi a alguien disfrazado que no fuera a una fiesta, por ejemplo. Digo, en mi experiencia personal, ya no sé si recientemente cambió eso. Lo que pasa es que todo esto de Halloween, pedir dulces y todo, yo creo que fue más o menos por el 1996 hacia acá, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo cuando éramos niños, hacíamos de una calabaza, no me pregunté de dónde mi mamá ni mi tía nos decía, nos llevaban a escoger unas calabazas, pero de las calabazas verdes así grandotas, le hacíamos los ojos, la nariz, y le metíamos una vela blanca, y pedíamos quinto a la calavera, no podíamos dulces. Claro. Entonces, claro, con ese dinero, este, pues, comprábamos dulces, obviamente, ¿no? Pero era todavía, yo, sabes, el olor a calabaza quemada. Ah, claro, sí, 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 que se hacía toda negra. Aparte la experiencia de hacerla, ¿no? O sea, realmente de ir a comprar tu calabaza y marcarla. No nos disfrazábamos. Es que es lo que yo digo, o sea, aquí en DF, señores, son ríos y ríos y ríos de niños, tres días, o sea, tres noches, que están pide y pide y pide y salga desde el 31, que es Halloween, primero y segundo, pidiendo dulces. A mí se me hace que ya como la mezcla de Halloween y de Día de Muertos va más a la conveniencia, pues, pides Halloween, que Día de los Grandes y Día de los Niños. ¿Por qué no, por qué no agarran las dos, dos cosas de los dos mundos? No, o sea, ¿por qué no reza? En casa aquí es solo un día, punto. Pues es que eso es lo que... Lo mejor de dos mundos, estaría súper padre. Lo hemos adaptado. Exacto. Hay que ver que son dos cosas, y sí, sí, sí tienen un, digamos, puntos en, 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 que coinciden. En común, claro. Pero son diferentes, o sea, el Día de Muertos finalmente nos, nos reafirma como, como una nación autónoma y de origina. O sea, es de hecho... Y con una historia, con una, con una tradición que viene de miles de años atrás, o sea, que de hecho está, ya es, este, por la UNESCO, ya está, claro, como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Entonces, eso fue en el 2008, me parece. Y... Es reciente, prácticamente, ¿no? O sea, es poco tiempo. Exacto. Poco tiempo. Y la verdad es que yo pienso que la, el problema central entre Halloween contra Día de Muertos radica más en el, en un aspecto económico y que lo vemos como, o sea, como que trasladamos el, el enfrentamiento México-Estados Unidos. Un marinchismo, yo creo. Porque ni siquiera hay Halloween es de Estados Unidos. Exacto, Halloween es de Estados Unidos. Pero sí fue introducido mercantilmente por Estados Unidos, ¿no? Sí, se llegó por Estados Unidos. Entonces, hay quienes están, pues son radicales, los tradicionalistas, y dicen, no, o sea, esto está permeando nuestras tradiciones y está afectando. Sin embargo, yo, no sé, ustedes vieron o notaron este año, hay una fuerte, como que un empuje muy importante para... El dios de México. El dios de México. Pues sí. Yo creo que es súper interesante ver la mezcla en los disfraces de los niños, porque como tú dices, este año se vieron más Catrinas, más calaveras, más, este, caracterizados de, de calaveritas de azúcar y todo eso, pero también hubo toda la parte de terror, que Roy, te fuiste a hacer un reportaje. Miedo. Justo. Justamente eso. De zombies, o de qué eran, de monstruos. Es la marcha zombie de aquí en el DF. Qué miedo. Y pues no, pues no, la pasamos increíbles. ¿Te asustaron o asustaste? Asustó, fíjate. Se me hace quedar. Yo creo que vamos a verlo y regresamos y descubrimos si asustó o lo asustaron. Dale. ¿Contigo César o con Roy? ¿Qué onda chavos de Mexiclando? ¿Cómo están? Yo soy Roy Castañeda y no, no estoy crudo. Me encuentro en la marcha zombie. Además de ser un evento de entretenimiento y diversión, tiene un final truista que es ayudar a las personas con bajos recursos donando un kilo de arroz o un kilo de frijoles o comida enlatada. Vamos a ver qué nos encontramos y a hacer nuestra donación. Bueno, pues aquí ya estamos a punto de hacer nuestra donación. Aquí estamos con Dania Llano. Platícanos, ¿para qué es estas donaciones? ¿A dónde se van a ir? Claro que sí. Bueno, mira, por tercer año nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con la marcha zombie que nos abandera como causa social. Nosotros somos Alimento para Todos, representamos a un banco de alimentos con más de 20 años trabajando, aprovechando alimento en buen estado para canalizarlo a instituciones y a población vulnerable en pobreza alimentaria. Este alimento que están viendo aquí en este contenedor va a servir para eso, para canalizarlo a población vulnerable y nosotros atendemos en promedio más de 30 mil personas. Entonces nos da mucho gusto que nuevamente nos busquen los zombies para abanderarnos en esta causa. Estamos muy contentos. Eso nos da mucha alegría porque estamos ya bien organizados. La marcha zombie se hace por muchos motivos y ustedes saben que los zombies marchan pacíficamente contra alguna causa, contra alguna cosa con la que no están conformes. Entonces abanderar una causa como esta es muy importante porque es el beneficio de personas que lo necesitan, es el beneficio de personas que están en pobreza alimentaria y como te decía son más de 30 mil personas a las que va a beneficiar el donativo que nos están dando todos. Pues muchísimas gracias Dania. Este y bueno pues sigamos aquí recolectando esta comida para estas personas y muchísimas gracias. Vamos a ver que nos encontramos. Gracias. Aquí estamos con Alfredo. Carla. Rodrigo. ¿Ustedes saben para qué es esta marcha? Sí, es contra la no discriminación. Un zombie no discrimina, muerde parejo, rico, sobre, santo, negro y demás. Una pregunta, ¿ya donaron? ¿Ya donaron el alimento para la...? No, sí. Sí, ya. Claro. Perfecto. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Se quedaron en la fiesta? Sí. ¿Cómo se llaman? Fátima. Antonio. Daniel. Para recolectar algunos alimentos y por el movimiento. Exactamente. A ver, ¿ayudaron? Sí, venimos cada año. Ah, perfecto. Se supone que estábamos en una fiesta y nos fuimos convirtiendo así. Somos nosotros y todos los demás somos ahí. Algunas son cumpleañeras y nosotros somos los tíos, los hermanos y así. Y nos fuimos convirtiendo. Estoy aquí con Norberto que nos está platicando algo sobre matar zombies. ¿Qué es eso de matar? Ah, bueno, este, mira, nosotros trabajamos en Pandemia Zombie, que básicamente es este, un, hacemos eventos de supervivencia en el bosque de Aragón. Es un juego que dura seis horas y es un combate cuerpo a cuerpo entre humanos y zombies, ¿sí? Las armas son, son armas que no nos lastiman, al igual son de esponja, pero es para que podamos golpearnos mutuamente, ¿sí? ¿Esto, dónde es esto? Eh, mira, nosotros tenemos el local establecido aquí en la Friki Plaza, en el sótano, en el local número cuatro, pero los eventos de supervivencia los realizamos en el bosque de Aragón. Ok, perfecto. ¿Y qué precio tiene este, este evento, este...? Bueno, el, eh, el juego varía de precio, dependiendo de la zona en que nos den el bosque de Aragón, eh, puede variar desde 300 pesos hasta 500 o 600 pesos, dependiendo. Sí, también dependiendo de tu kit, el kit que compres. Ah, ok. Sí, porque obviamente te damos, como kit inicial te damos una, una, un cuchillo, pero podemos incrementarlo a, este, arcos, eh, resorteras, eh, masos. Bueno, chavos, si algo aprendimos de esta marcha es que los zombies no discriminan, muerden parejo. Yo soy Roy Castañeda, esto fue la Marcha Zombie 2015 y sigamos Mexclando México. Yo no puedo con el, un zombie no discrimina. Me agarraron confesándome que yo me estaba muriendo de risa, ¿verdad?, ahí en la marcha zombie. No, pues me la pasé muy padre. Un saludo a la chica esta. A la chica de, de, de que los zombies no son, este... No discrimina. No son discriminatorios, ¿verdad? Ellos arrasan con todo. Muy profunda, muy profunda. Ellos muerden a todos, dice. Sí, ellos muerden parejo. Ellos no se andan fijando en esas cosas. Sí, sé de negro. Qué malo que ustedes sean así, ¿eh? Sí. Qué feo que seas así. Entonces, a ver, cuéntanos, porque ahí hay un rollo de donación y todo este... Sí, sí, este, se supone que para ir a la marcha zombie tienes que donar un, este, ya sea frijol o ya sea arroz o comida enlatada justamente para las personas de bajos recursos, pero pues nos encontramos con varios que nada más iban justamente con sus propios... A no discriminar. Con sus propias, este, ideas de la marcha zombie. Pues estaba muy padre. Y eran sus planes y todo, ¿no? Ahí. Sí, yo, toda la familia. Iban toda la familia, desde el papá, la abuelita, y había uno muy, este, muy padre que creo que sale ahí, que estaba, este, Gepetto y Pinocho. Ok. En zombies. O sea... Es que no discrimina. No, no, ni madera, ni, o sea, nada, nada, nada. O sea, todos se muerden parejo. Como pundito. Este, y también está muy padre porque ya cuando llegan al lugar que es como el, este, la Alameda y el Zócalo, este, te encuentras uno, cada uno sustito porque, este, ahí te están arrastrando y te agarran el pie. ¿Dónde empezó la marcha? Empezó en Revolución, en el Monumento a la Revolución y terminó en la Alameda y otros se siguieron hasta el Zócalo. Y otros siguen andando todavía. Y otros de repente. Y otros por ahí siguen. Por ahí siguen perdidos, de hecho. Nos tomamos uno que otro por ahí. De hecho, a ver si nos pueden ayudar a encontrar a... Se busca. Se busca. Se busca el camarógrafo, que es donde seguimos en encontrarlo. No, de hecho, pasó algo muy chistoso porque la gente, no me quería contestar porque la gente pensaba que yo iba disfrazado de reportero zombie. ¿Y no? O sea, no, sí iba de zombie, pero iba a reportear, o sea, a reportear bien, ¿no? ¿Pero tú no discriminabas? No, yo entrevistaba parejo. Es que era zombie, por eso. Sí, yo entrevistaba parejo, entonces. Ahora entiendo las películas, por eso se comen a todos, pues para no discriminar. No, está muy penado que un zombie discrimine, entonces. Pues, esto es como un poco la naturaleza de Halloween, el disfrazarte, un poco sobre la historia, como ya lo platicábamos en el bloque anterior, no es ni siquiera de Estados Unidos y la mayoría de las personas, incluyéndome, pensaba que era muy de Estados Unidos. Jamás me imaginé que viniera de las Europas. Es de las Europas. De brincando el charco, ¿no? De más para allá. Sí, y justo lo que les platicaba, me sorprendió que en la marcha zombie, como estábamos platicándolo aquí, este, fuera del aire, haya mucha, este, mucha Katrina, mucho Katrina, mucho Katrina, calabritas de azúcar. Pero no eran zombies, o sea, o era Katrina zombie. Pues se supone que era la marcha zombie, pero iban muchas Katrina y Katrina. Se les perdió el desfile a ellos. Se les perdió el desfile y ahí andaban. Pero está muy padre, la gente, o sea, lo que me gustó fue que la gente se disfraza, sea el viejito, sea el bebé, aunque solamente a veces se ponen sangre, o sea, hacen su esfuerzo para ir a, 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 a andar cotorreando en la marcha zombie. Unos no necesitan, en verdad, que unos así, con que nada más se levanten, ahí van. Pero también está padre, digo, y aquí la intención era ayudar, que eso era lo, lo primordial, todos los que traían frijolito aquí de lado, pues ya habían. Y es increíble porque es una tradición celta de hace miles de años también, que ya está en México, súper mezclada con nuestra tradición de Día de Muertos, que también tiene miles de años. Entonces, yo creo que ahorita estamos en un punto donde están como realmente fusionándose, porque antes también era como, o celebras Halloween, o celebras, este, Día de Muertos. O incluso se creía que, que Halloween, no, era, era prohibido para los niños. Ajá, era pecado, casi, casi, no. Lo que pasa es que, ah, sí, es que inclusive había, hay, eh, reportes de, eh, sacerdotes que dentro de sus comunidades les prohibían a los niños, eh, festejar el Halloween porque, pues por el carácter secular que tiene. Claro. Lo, 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 lo relacionan con, pues con demonios. Con el demonio. Entonces, ahí es como que un tanto, bueno, y los niños también, hay, hay reportajes, ¿no? Ajá. De testimonios de niños de siete años que decían que el sacerdote me dijo que no, que no debía, yo, este. Que es del diablo. Sí, disfrazarme, pero mis amigos ya tienen disfraces, claro. Y yo quiero dulces, ¿no? Entonces, pues también es como que un, tocar unos, unas fibras muy sensibles, ¿no? Por supuesto. En el tejido, también por el otro lado. Pues sí, yo creo que si debemos pronunciarnos en, en favor de, de, de preservar nuestras tradiciones e inculcarlas a las nuevas generaciones. Pero yo creo que son cosas diferentes, como, como decía Carlita, no creo que estén peleados Halloween y Día del Muerto. Celebrar Halloween no es como, como hacer culto al diablo ni nada de estas cosas. Viene de una tradición bastante sangrienta. Sí, de hecho, que evolucionó junto con, con la humanidad y que ahora, pues es lo que conocemos, ¿no? Porque antes el dulce o truco era realmente un dulce o truco y que ni siquiera era dulce, era pan. Ajá. Era un pedazo de pan. Era un pedazo de pan. O por un truco, que el truco era, te destrozo tu casa. Sí, eran felicitaciones. O sea, realmente era algo que, que pesaba. Sí. Atrás de eso era hasta muertes. Sí, de hecho, había sacrificios humanos. Exacto. Animales. O sea, justamente ese día, el treinta y uno de octubre. No te muevas mucho porque la cámara te desenfoca. Entonces. Este, sí, sí. Te amé. Sí, lo bueno es que sí salió. Está bien, Carlita, está bien, está bien. Eso está mal. Es que si ustedes escucharan, voy a hacer un paréntesis para que entiendan de qué. Si ustedes escucharan acá. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que nos anda diciendo Carlitos, que bárbaro, Carlitos. Nos anda diciendo cosas. Hasta nos dejas así, mira. Imagínate que dejo. Indecentes. Arroyo así. Retomando. Entonces, sí es como mucha tradición que ya evolucionó, que nos llega a México ya totalmente, este, desmenuzada, evolucionada y muy bien adaptada, a que realmente no es, no es algo, pues malo, ¿no? Yo creo que el celebrar Halloween, haciendo una fiesta de disfraces y como tú dices, o sea, realmente hacer un buen disfraz, esforzarte, está padre, pero haz tu altar de muertos, entérate de qué es lo que pasa en la celebración de los muertos, ¿no? Porque también hay muchos demonios que de repente no sabemos realmente qué pasa. Dicen que vienen los muertos, pero pones el altar y no sabes qué significa, te comes muy rico el pan de muerto, pero no sabes realmente de qué se trata, ¿no? Lo que yo he entendido es que el primero llegan los niños a comerse lo que está en el altar. El treinta y uno llega Halloween, los demonios. Llegan todos los niños a comerse lo que le dejó en su perna. El tercer día, el segundo de noviembre, el dos de noviembre, ya no hay dulces, señores, ya son como las reservas. Yo, pero al final no puedes despegar incluso a los pequeñitos, digo, hay que enfocarlo más, porque nosotros como quiera ya decidimos si sí uno u otro, incluso la religión también que tenemos cada uno de nosotros, hay religiones en las cuales no se celebra, por ejemplo, el cristianismo no celebra el día de muertos. Muy respetable, pero los niños al final no puede separarlos de estas dos acciones que al final, como bien lo decía Claudia en su momento, salen a la calle y eso vive, no los puedes alejar, quizá explicarles, oye, de México es esto y ese es el significado. Y también eso va a las escuelas que lo hagan, que tengan estas dos tradiciones que es súper importante, porque al final los niños crecen en un país que está mezclado con muchas otras culturas, entonces no los puedes despegar como a lo mejor lo hicieron con nosotros en decirnos, no lo hagas, a mí no me dejaban pedir dulces, no. Era salir a asustar y ya está ahí, no pedir dulces, no pedir ciertas cosas. Pero salir a asustar, o sea, eso también está como. Eso ya era Halloween. Claro, digo, asustar en el, en el, no, no, infartemos como a tres viejitos. No, pero era, era el hecho de salir en familia, o sea, papá, mamá, incluso nos disfrazábamos toda la familia, ya sabes, y pedíamos ese tipo de cosas, abuelos y todo, pero era como pasar el rato ya en casa, llegábamos a poner en familia el altar y el desayuno, o sea, al final las dos, ¿no? Ninguna es mala y hay que crecer con estas dos culturas. Yo creo que, eh, yo tengo buenas experiencias de las dos, o sea, tanto de Halloween como del, del Día de Muertos. Concursos, que ahorita nos cuentas de concursos de altares, que también yo, este, me estoy familiarizando todavía después de tanto tiempo con la palabra ofrenda, porque también es diferente. Para mí eran altares de muertos en mi rancho. No, yo siempre lo he conocido como ofrendas. Acá siempre son como ofrendas, entonces, este, incluso aquí en México hay como tanto contraste que ya lo, siempre lo hemos platicado aquí, pero, eh, era divertido en la escuela hacer el, el, el mejor altar y realmente le echabas ganas y el papel picado, a veces hasta tú lo hacías. Sí, claro. Y eso está padre. El hacer rin de colores, ¿no? Ajá. No, y aparte. Con plastilina al pancito, el echado, no, la creatividad. No trajeron la sal, la sal súper importante para hacer la cruz. Claro. La flor, ¿quién la comp... me entiendes? Entonces, te empiezas a envolver tanto y sabes exactamente de qué se trata. Y cada, este, cada factor tiene... Cada elemento, claro. Ajá. Tiene muchísima importancia. Que el pan, que la comida... El agua. El caminito, el agua, el incienso, que también es, bueno, el, este... Incluso hasta la flor que, que este, en este mes justamente se da, que es la flor de cempasuchis. Es cempasuchis. Es justamente un aroma, eh, muy característico que atrae a, a los difuntos, aunado con el azar, que el pan de muerto está en las esencias de azar, justamente por eso. No, en el pan de muerto, ¿saben qué significa realmente el pan de muerto? Tengo idea. Idea. Pero... No estoy muy seguro. Sí, perfecto. Me se tiene examen al ser. Sí. Es que está súper, es súper interesante. Te guardan sus cosas y saquen una hoja. Sí. Todos, todos lo remojamos en la taza de chocolate. No, no, todos. Pero... No todos chopeamos, perdón. No, no me gusta chopear. No, salió, salió, ya. Salió el de Guadalajara que chopea. Señora, por favor. Había un comercial, ¿no? De las chopeaditas. No, si no, chopeando ni qué. Bueno, pero es súper interesante saber lo que te estás... Sí. Porque te estás comiendo en significado todo un ciclo de vida. Claro. ¿No? De hecho, es por eso la figura redonda, ¿no? Tiene un inicio, tiene un fin. Y al final creo que todos, la verdad, yo lo hago, vemos el pan de muerto y te vuelas la de arriba. El cráneo. El cráneo. Exactamente, a eso iba. O incluso tiene cuatro puntos, que son, aparte de los cuatro puntos cardinales, significan los huesitos del ser humano, ¿no? Exacto. Eso es lo más rico. Y todo el mundo, en verdad, o le arrancan la bolita, o te comes el pedazo de huesito. Es lo que más gusta. Pero no sabemos qué tipo. Ah, claro. Incluso el sabor, el tradicional es de azar. Ahora ya lo han comercializado. Sin azúcar y sin queso crema y sin nada de esas cosas. Sin natas y esas cosas, ¿no? Sin natas y sin chocolate. Hay unos que son buenos, pero ya hay que cajeta y que mamela. Pues el año pasado fuimos a la Feria del Pan de Muerto y Chocolate en Coyoacán y nos encontramos con una variedad increíble, pero la verdad, la verdad, a mi punto de vista, el tradicional, el que es sin azúcar, con puro sabor a azar, es bueno. A mí me gustó. Lo demás sabe como a pan dulce. No hay que inventar lo que ya está inventado, ¿no? Y para mí, o sea, como dices tú, el pan de muerto así como de azar y sin azúcar, que la mermelada, no. Es que parece que te comes una dona. Sí. En forma de pan de muerto. Tengo que confesar que a mí me encanta como un pan de muerto que hacen ahí por mi casa, pero sí tiene así un montón de cosas y sabe como a pastelito. Sabe como a pastelito realmente, ¿no? Es como el pan de muerto. Sí, prácticamente te estás comiendo uno de estos de la marca del osito, ¿verdad? Pero sí se disfruta, sí se disfruta como el chocolate en agua de Oaxaca. De Oaxaca, claro. Y con tu pan así de muerto, sí la pasamos bien ese día. Sí, y el susto fue gratis. Que por cierto no me llevaron ese día, ¿eh? Casi tiro el chocolate por el susto también. Pero lo importante justamente es conocer el origen de cada cosa, como ya lo hemos dicho durante el programa, tiene un origen, tiene un significado. Y también hay, pues aquí tenemos a la máster de máster, ¿no? Que bueno, todo esto gira alrededor de la muerte. Así es. La muerte que ya muy moderno lo llamamos Catrina. Ya los que nos tocó ya, los que no leíamos mucho ya sabemos que es Catrina. Pero tenía un nombre muy peculiar y eso está padrísimo. Y justamente aquí está Clau que nos va a venir a explicar que es la garbancera, que si es la Catrina, que si es Catrina garbancera, que si yo ya me confundí. Que si vende garbanzos. Que si vestida, que si con sombrero, que si con flores, que si... A ver, Clau, platícanos. Bueno, lo que pasa es que la Calavera, la Catrina, que ahora es una figura que todo el mundo conoce y todo. A mí, de alguna manera, sí me queda de ver mucho el que no se le tenga tan en claro el... Su creador, José Guadalupe Posada, que era un caricaturista, grabador, un artista plástico del arte popular por excelencia. Y entonces él, ese grabado, de hecho es póstumo, lo hizo, él murió, irónicamente nadie lo reconoce y se fue a la Fuerza Común, con las calaveras del montón como él las hacía. Y él, durante todo su trabajo, hacía sátiras a la sociedad, a los políticos y todas estas cosas que, digamos, estaban algunas censuradas. Lo tenían ahí como que, pues, era... La verdad es que el trabajo de Guadalupe Posada me parece fascinante. Y más esta calavera garbancera, porque era una calavera garbancera, porque era como una crítica a las personas que vendían garbanzo, que eran indígenas. Súper interesante. Esa es la parte interesante de la Catarina. Exacto. Eran indígenas que vendían garbanzo, pero que... Que se sentían... Sí, o sea, que como muchos, ¿verdad? Es como, ahorita... Era de Guadalupe, que era muy, muy de por ahí una cantante famosita y todo. Y pretendían ser europeos, ¿no? Españoles en particular. Malinchistas. Exacto, sí. Y por eso su sombrero, con plumas de avestruz, porque... El blob, ante todo. Exacto. Pero fíjate, la sátira es la dibujada desnuda, porque es, pues, así como que le dice, bueno, a ver, tú eres una garbancera. Claro. No tienes nada, ¿no? Es como... Ese grabado lo empezó a circular en el periódico mucho después de sus once meses, si no tengo mal el dato, once meses después de que falleció Guadalupe Posada. Y pasó... ¿Es por eso que el sombrero tiene tantos elementos como tan ostentosos, justamente por este querer ser? Sí, exacto. Es como un, un, la, la, el, la, digamos, la personalidad de los indígenas de ese, no todos, obviamente. Claro. Pero que tenían como que esa relación de, y esa pretensión de ser lo que no era, ¿no? O de aparentar ser lo que no era. Exacto. Y de ahí también el Catrin viene con bombín, con un bastón que es como... Bueno, es que eso ya es, es mucho después. Ya después acompaña a la Catrina, ¿no? Exacto. Eso ya es una figura que, que lleva a Diego Rivera propiamente la, la, la... La viste, la... La viste. La interpreta, vaya. Ajá, en el mural de una tarde dominical en la Alameda Central, en donde la dibuja al lado de su creador, de Posadas. Y ahí ya la pone con una estola, o sea, ya le, y la llaman Catrina, ¿no? Claro. Y de, a partir de eso, se empieza como a, pues como que a reflejar un poco más el trabajo de Guadalupe Posada y de, particularmente de la figura de la Catrina. Y hasta la fecha que difícil es reproducir una Catrina, ¿eh? Ahora en las, en las, este, festividades de Halloween y todo eso, no, no sabes si es Catrina o oso panda o... Vienes ya por ahí en redes sociales, ¿no? ¿O qué resultó ahí? No se celebra Día de Muertos, sino en el panda, todo uno traía a los otros. Algo escuché, algo leí, no lo entendí. No me dirí eso muchísimo con... Al carajo, Día de Muertos, en México se celebra el Día del Panda. Lo leí, en algún comentario, no supe por qué. Sí, 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 es un meme que circuló muy fuerte esta, esta temporada. Pero sí, súper característico, incluso volvamos a los disfraces de Catrina, vienen con velos y vienen con, bueno, los vestidos son súper ostentosos, justamente por esta parte de, de la representación y burla que se hace a la sociedad y que, desafortunadamente, seguimos en el mismo papel. No hemos avanzado ahí, sí que nada, señores. No, la verdad es que sí, desafortunadamente sigue, sigue existiendo. Igual ya no venden garbanzos, pero venden otras cosas. No, ahora venden variedad aquí afuera, ¿no? Pero, pero siguen siendo, y la verdad yo desconocía, hasta que tuvimos el placer de conocer a Clau, que el sombrero era por eso. Incluso en, en Europa y en, en, en otros países, la Catrina es desnuda, bueno, en este caso sería la garbancera, con el puro sombrero. Así es como lo ubican en muchos países, justamente como, es el símbolo peculiar. Y yo creo que todos hemos visto alguna vez la garbancera de Posadas. Claro. Pero, no la, no tenemos el conocimiento, no la, o sea, incluso se nos hace hasta un dibujo como, pues, ahí, a medio terminar, ¿no? Porque está como nada más el, el puro gusto. Eso es solamente el gusto, sí. Ah, exactamente, y no está vestida, no la vemos como la Catrina, que todo el mundo conocemos. Incluso la llamamos Catrina. Sí. ¿No? Exacto. Entonces, yo creo que sí, todo el mundo lo conoce. De hecho, la, la historia, toda la historia dibujada está en el museo, ¿se acuerdan que fui al museo de la caricatura? Exacto. Dense una vuelta, ahí está toda la historia dibujada, el primer, desde el primer dibujo de Posada, que es la garbancera, hasta la Catrina, que hizo Diego Rivera, ahí está toda la, este, la historia de, de este personaje, y está súper padre. Que, que con Diego Rivera, llegamos a la reinterpretación, vaya oficial, en donde se le da el nombre de Catrina. Catrina, pero después de Diego Rivera, hay muchas más reinterpretaciones, bastante interesantes, y muy modernas, las, las últimas reinterpretaciones, que son las que ya hemos visto en comerciales, y todo eso, una Catrina muy, muy trabajada, con muchos brillantes, con muchos, incluso hay unas con flores, con estoperones, padrísimas. Es que también, tampoco discrimina como los zombies, ya también, se viste de todo. Es, es padrísimo, porque también va evolucionando, junto con, con, pues, todas las tradiciones, ¿no? O sea, no se queda en lo que sucedió en aquellos tiempos de, de este, de Rivera, pero, sí queda como las dos versiones oficiales, el creador, Posadas, y la reinterpretación de, de este, de Rivera, y de ahí es como el montón, ¿no? De ahí para el real. Esos dos puntos son como importantes en la vida de la Catrina, que aparte, es un ícono mexicano. Ven a la Catrina, en cualquier pata de mundo, y, eh, tuve la oportunidad ahora de convivir con, por lo menos, ocho, eh, países diferentes a, al nuestro. Ah, yo dije, con la Catrina, dije. No, 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 tenía una fascinación. Sí. Por estar tan cerca de la fecha de Día de Muertos, y no quedarse a la celebración de muertos, las ocho personas que, que, que están en, en, en México. Es que, fíjate, pasa algo bien curioso, eh, todos los países ven a México como el país que se burla de la muerte. Por justamente todo este tipo de caracterizaciones que le damos a la muerte, que si borracha, que si no, porque, bueno, hay una, un sinfín de, 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 de posiciones, modalidades, todo, en fin. Sí, y no, y en realidad es un culto religioso, o sea, no es tanto de que nos burlemos de, quizá la, la Catrina o la Garbancera sí tiene una connotación de burla por su origen, pero en sí la festividad no lo es, y en otros países lo reconocen como México que se burla de la muerte, ¿no? Y México que, que, eh, de, en fin, saca como muchísimas, ahí estamos justamente viendo la fotografía, esta es la original, esta es la de, la Garbancera. A lo que posadas, chequen el sombrero, es una cosa espectacular, hasta con aretes, ¿sabes? Es, es hermosa, sí, a mí me parece, me, me puede hipnotizar, sí, sí, me encanta. Oye, aparte, tú, tú tienes como una, una, este, pasión por, por este dibujo y que se nota y lo transmites, por supuesto. De hecho, si mal, no, no recuerdo, en una película que se llama El Libro de la Vida, sale la Catrina, y se supone que es la que, la encargada del mundo de los muertos, pero los muertos que uno recuerda, a los que le hace su altar. Claro, es una buena película. Ella es la, este, la, la, no, no, o sea, como la jefa o la, la patrona de ahí, de todos los muertos. Es que en eso se ha convertido, ¿no? Es un personaje tan, y ya es todo un personaje tan fuerte en México, que representa a México a todo nivel, que por supuesto tiene que ser como la mandapasa. De hecho, o sea, la, la película hace, este, mención, o sea, que es la, la, como la reina de los muertos de México, justamente de México, y hablan del día de muertos de aquí, como lo festejamos nosotros, siendo que no es una película mexicana. Mira, por ahí vemos como el, el, la reinterpretación del sombrero. Ah, pero ahorita les damos ahí. Pero, ya, acompañada de la garbancera en Coyoacán. Para que hagan ahí, el, el, la comparación, a que te inspiraste de ahí. Pues, sí, sí, de hecho, se sugiere solamente porque, pues, precisamente es un proyecto, la garbancera, basada en, en, en el trabajo de Guadalupe Posada. No nada más, eh, ubicando, como tú bien decías, un, 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 es un ícono que está además, no sé, como traspasando ya el, el día de muertos, el mes de noviembre, ¿no? Y ese es algo, parte del, del proyecto que buscamos, eh, como que se, que se pueda palpar esa figura, no nada más así como el momento del día de muertos, así todo. Porque hay que, hay que separar, yo creo, el culto a los muertos y esta tradición de, de recordar a los muertos, de, de ponerles el altar para que vengan y todo eso, sí es un día, dos días, ¿no? Al año, pero realmente el ícono que estamos hablando ahorita, que es la, eh, Catrina, pues, es atemporal. Digo, tú lo muestras que en cualquier temporada del, del, del año y saben perfectamente que te refiere a México y a la tradición mexicana, ¿no? Entonces, realmente no está como anclada. Por supuesto que en esta temporada. Claro, sí, sí. Se destaca. Es un fiesta. Porque es, es como tú dices, es como la patrona, ¿no? Es, es la doña de. La doña de los muertos de México. Exactamente. Exactamente, pero, pues, ya que aquí vimos Garbancera y para entender un poquito lo que está pasando aquí con Clau y lo que vamos a platicar más adelante, vamos a ver un reportajito porque visitamos el taller de Clau y, eh, pues. Nos quedó bien bonita, ¿eh? Nos quedó bien bonita. La doña Flor nos quedó perfecta, entonces. A mí quedó chulo el vestido, ¿eh? Que no, Clau. Sí. Vamos a ver qué hicimos en tu taller, Clau, y regresamos con todo lo que es Garbancera en Coyoacán. Pues, amigos de Mexclando, nos encontramos aquí en el taller en donde Claudia le da vida a las Catrinas y, pues, aquí estamos preparando la... estamos, porque aquí estamos presentes. Estamos ayudando aquí vosotros. Estamos ayudando, que sea nada más viendo. Estamos armando la Catrina de flores. Pues, estas Catrinas no están hechas así por así nada más. Tienen toda una personalidad desde, eh, como ya habíamos platicado, flores, mariposas, pero su actitud, su cara, todo el detalle que tienen es muy singular. Tenemos por aquí a la mariposa, tenemos a la panera, tenemos una más de flores por allá, eh, con una canasta y como también muy fresca. Esta, pues, vamos a ver, después nos compartes la foto final. A ver cómo quedó. Pero también tienen un poco de tu personalidad, Claudia, todas estas Catrinas y, pues, reto a que nos digan en dónde han visto Catrinas con pestañas. Ah, eso es lo más interesante y acá, ahorita las van a ver todas bien guapas y bien chulas con las pestañas y justo es el toque que Garbancera en Coyoacán le pone. Sí, sí, de hecho, este, yo pensé y dije, bueno, ¿por qué no los ojos son, son huecos? Sí, 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 sí. Y son huecos, en una, en una canta y me dije, bueno, pero, pero son muy expresivos siempre, los ojos dicen que es el, la puerta del alma y ya, ¿verdad? Puerta del alma. Sí, eh, yo dije, bueno, voy a ponerle pestañas, ¿no? Claro. Y las pestañas son como que un sello y el cabello porque el cabello me parece que también las hace un poquito más femeninas, más sutiles. Y muchas las hemos visto con sombreros únicamente, es como el toque de la Catrina casi siempre manejarlo con sombrero o con la cabeza y el cráneo en este caso tapado. Sí, exacto. Tengo que confesar que nunca me había preguntado si la Catrina tenía cabello o no. Ya ves, pues aquí sí tienen cabello. Nunca lo había pensado pero sí es muy buen punto y sí le da personalidad a cada una de las Catrinas y es lo que les comentábamos, o sea, son realmente obras de arte pero que tienen una, pues tienen un alma. Y algo muy peculiar de estas, en sí, en específico, son el material con el que está hecho. El papel maché también es muy mexicano, lo usamos mucho en México. Digamos, un 90% de material que hizo es papel maché en la elaboración, ¿no? Obviamente la estructura, este, se emplea, pues, otros elementos, ¿no? Sí, pero el vestido todo, el sombrero, inclusive el holandos y el sombrero, es papel maché. Técnica de papel maché y súper interesante porque el 10% que no es papel maché, la mayoría de las veces es productos reciclados, papel reciclado. Pues ahora sí que ya le vamos a empezar todos aquí a meter mano y digo todos porque yo la voy a sostener, pero ya tenemos la estructura, así es como la parte fundamental de la Catrina, ya tiene el cráneo, ya tiene como la forma, la pose, las manos y también ya las vemos pintadas. ¿Qué le vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a empezar a diseñar su vestido, dime dónde le agarro yo aquí a Pollo, ¿eh? Aparte de hacer Catrinas, es diseñadora de moda, Catrinas, porque es un trabajo aparte. Sí, claro, es que cada una tiene su vestido diferente, lo voy diseñando dependiendo del modelo, que por ejemplo tenemos las cifras de Animal Space, ¿verdad? Muy fácil ya la Catrina. Aparte de que bueno, ustedes se llevan como la pieza como ya lo dijiste anteriormente, todas con un toque muy particular, ninguna es igual, eso se los puedo asegurar, van acompañados también de parte de tu creatividad que eso está más interesante todavía. Eso está padrísimo porque una buena Catrina tiene que ir acompañada de una buena calaverita literaria. Claro, pues una va con la otra. Sí, de hecho fue parte de la idea que cada una, yo les llamo las garbanceras, que cada una con su propia personalidad tenga una calaverita literaria. Artesanía mexicana hecha con manos mexicanas y una creatividad que por lo menos yo aplaudo porque como buena creativa tienes tu cuadrito nos estaba platicando. Claro, está el acordeoncito por ahí. No, esa es una práctica de todo creativo, ¿no? Tienes que tener donde aterrizar tus ideas justo cuando caen y pues Claudia las traduce de esta forma que a mi parecer es magnífico. Entonces pues vamos a seguir platicando ahí en cabina con Claudia con este versus entre Halloween y Día de Muertos que no están peleados señores y pues vámonos a cabina. Pues así es, este es el misterio que les estábamos platicando desde el principio de este programa porque aquí Claudia es la mera mera de garbancera en Coyoacán y precisamente se dedica a ser garbanceras, a inmortalizar esta figura y a repartir este icono alrededor del mundo muy bien hechas de papel maché. Sí. Y esa última nos quedó bien bonita. Pegó el vestido que yo le hice así. ¿Ya fue doña Flor o todavía sigue en construcción? Ya, todavía sigue en construcción porque tuvimos que hacer un... Si tuvimos que destruirla porque la hicieron mal ustedes, ¿no? No. Porque la volvimos a destruirla. Porque como Mexicano le metió mano. Dice, la tuvimos que... Tuve que... Tuve que... Tuve que cortar y ya sabes, ¿no? Reparar. No, lo que pasa es que... Sí, volver a hacerla. Pues tuvimos mucho trabajo este mes, precisamente. Ajá, por supuesto. Afortunadamente. Es tu mes ahora sí. Sí. ¿Verdad? Y entonces, pues sí tuvimos que hacer un poco de... Haciendo paréntesis, porque tuviste mucho trabajo, ¿por qué? Estuvimos... Un concursito. Bueno, sí, participamos en el Museo de las Intervenciones, en este tercer concurso de ofrendas. Ajá. Ahí ya luego paso unas fotografías, creo que en la página de Facebook. Sí, perfecto. Está ahí, lo pueden checar. Y pues fue un trabajo súper, súper... A marchas forzadas porque lo preparamos en tres semanas. Muy, muy rápido. Pero fue una ofrenda justamente dedicada al cacao. Fue una ofrenda, fíjate, que hicimos como que... Fueron dos elementos básicos. Sí, el altar era precisamente hacia... Este, a Guadalupe Posada. Pero utilizamos dos elementos de los más importantes, que era el cacao y el pan. Ajá. Porque, pues pensamos que era el... Por ejemplo, el... Como una fusión, precisamente lo que significa esta tradición. Por un lado está el pan, que la Iglesia Católica lo muestra como el cuerpo de Cristo. Con Cristo. Y el cacao, que era una bebida prehispánica. Entonces, todo eso se fusionó en una Catrina, que ahí la vieron todavía no estaba vestida, terminó vestida. Y con una canasta de pan, que ella le estaba cocinando su pan y su chocolate a su creador, Guadalupe Posada. Ese era el concepto, fue el proyecto de la ofrenda. Yo quedé impresionada cuando vi a esta garbancera, porque todavía no tenía vestido. Garbancera de chocolate, en verdad, era de mi tamaño, una. Dos, el cabellito era un pan de muerto con ajonjolí, estaba impresionante prensado. A mí se me antojó comer en el cabello. La canasta de pan. Ay, a mí también. Hasta preguntamos si era real o no. Si era real. La verdad es que cuando yo tomé foto, que también está ahí en nuestras redes sociales la foto, estaba de mi tamaño. Qué trabajo y qué admiración, en verdad. Porque todo, 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 todo estaba hecho de papel maché. Sí, exactamente. La estructura, obviamente, se necesita todo un, como un esqueleto, obviamente, tiene parte de cartonería nada más, no es, y otros, el cráneo, los, la estructura, los huesos, si es papel maché. Y, y todo, pero todo es papel. Y sobre todo que nos gusta mucho el, el, el reciclar el papel, ¿no? Eso está increíble. Y ya por ahí en las redes sociales de Mexclando y ahorita en pantalla ya tenemos fotos de, de lo que estamos hablando, que está increíble. Y yo sí aplaudo muchísimo la parte del reciclaje. Digo, esto es todo un arte y, y digo, te lo hemos dicho un montón de veces, claro, que estamos encantados con lo que tú haces. Pero la parte del reciclaje, en lo personal. Sí, es como el plus, o sea, no es un plus, es el plus, porque realmente es un proyecto integral, ¿no? Estás fomentando la cultura mexicana, pero no solo la de Día de Muertos, no solo la Catrina, no solo la garbancera. También el, el, el reciclaje, que nos hace mucha falta aquí en, en, en México. Y todo eso acompañado, pues, vas entrelazando elementos importantes y yo creo que eso es lo que hace realmente este proyecto tan, tan interesante y tan fuerte, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacerse una garbancera, por ejemplo, como la de chocolate y el pan, desde el nada a que queda en todo su splendor? Pues mira, esta en particular me llevé tres semanas, pero a marchas forzadas, porque de verdad era así de poner el ventilador, porque es un proceso de secado bastante largo. Y, pues, estos días, bueno, esos días estuvieron lloviendo, ya sabes. Exacto. Y era, realmente depende mucho del diseño, porque hay algunas que, que requieren de más detalles. Por ejemplo, la, la, la que veíamos ahí de Monarca. De Monarca. Es bastante elaborada. Es bastante elaborada, sí. Y, pues, dependiendo del, 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 de la personalidad de la, de la garbancera, es, pero esta de chocolate fueron tres semanas. En tres semanas. A marchas forzadas, señores, no pidan una garbancera en tres semanas. En tres semanas. Dense su tiempo para pedir una, una, una de estas, ¿verdad? Y que les quede bien chula. Un, un tema, una palabra que dijiste ahorita, personalidad. Eso a mí me dejó también impactado, porque real, señores, cada garbancera tiene personalidad diferente. Eso está increíble. Incluso las que, las que vino, vimos que no estaban todavía terminadas. Desde las manos, la cara, la postura, la, la posición de todo el cuerpo. Ya está generando, ya está, ya está transmitiendo algo. Y eso lo platicábamos contigo, Clau. Súper interesante, porque también se llevan una parte de ti. Sí, bueno, es que, precisamente, retomando el tema de, de llevar a, a la garbancera. Claro. Más allá, sacarla de noviembre, es, es por eso que yo pensé un poco más en hacer de cada garbancera, pues, una persona. O sea, ponerla, no nada más con su vestido de... Tradicional, vaya. Tradicional, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una de... A doña Flor, que me encantó su bautizo. Ajá. Esa, por ejemplo, esa es mayormente de, de material reciclado, las flores son de material reciclado, y hay otra que no, no, no tenemos, no tenemos ahí en la, en el video, pero es de puro reciclado, puro material reciclado. O sea, su vestido es, de hecho, es la garbancera de reciclado. Y, y trato más, más que nada, mi, mi intención es llevar como que esa figura al, a, a, a que tú la veas sin que la relaciones. Sin que te venga a día de muertos. Directamente a día de muertos, o verla en un altar, porque... Por supuesto. Porque... Que no es exclusiva de... Exactamente. Y esto es algo súper interesante, porque al vestirla diferente, al quitarle esa gala, ese, ese traje tradicional. Y, y traerla, por ejemplo, porque no pierden el glamour, déjame decirte que ese traje de, de, de mariposa monarca. Exactamente, ves el de las monarcas, a mí no se me viene idea de muertos con esa, esa garbancera. O sea, yo la veo y la quiero tener en mi casa todo el año. Es que era la sala de una mariposa, eso estaba divino. Está hermosa, está hermosa esa garbancera. Por supuesto, y aparte, algo que a nosotros nos chocó mucho, a Carlita y a mí, que nos contaba Clau, era de, jeje, una, una garbancera, pero como vestida de Navidad. No de Santa Claus, señores. No, no, porque entonces iba a parecer Grinch. Algo como ya, ¿no? Sí. No, algo muy navideño, pero fusionado con, con la Catrina, que ahorita les voy a poner las fotos en las redes sociales para que también vean, porque sí genera mucha, como, un choque, ¿no? Una controversia mental. Sí, controversia el hecho de, un, un, tenemos muy posicionada la imagen como tal en estas fechas, y traspasarla a una fecha que quizá sea el sentido opuesto, porque uno es muerte, y el otro, bueno, es vida, felicidad. La vida, el nacimiento, más, sí, exactamente. Familia y todo. Este choque como, de la misma idea que nosotros tenemos, ha de estar interesante, digo. Ahorita se lo voy a poner en las redes sociales. Yo, yo, yo veo, al menos con la de la monarca, yo la veo, yo la quiero tener en mi casa todo el año. O sea, no, no, no me llega a noviembre nada más, sino que se me antoja para todo el año ahí en la casa. Y es lo que platicábamos con, con Clau, que la puede vestir de cualquier forma, incluso las marcas pueden hacer sus propios atuendos. Y, eh, eh, imagínate, estás en el mar, o sea, en una costa, y a una Catrina muy ad hoc, ¿no? Con algo muy. Muy playera. Muy playera. Es que está padrísimo. Con su playera de cuerpo así de señora. De Acapulco. Así de bikini. Los tres apitos, ¿no? No, no los voy a contratar de diseñadores. Definitivamente. No, exactamente, mira, por ejemplo, en, eh, hay cantinas, ¿no? Claro. Me dice, nada. Se dice por ahí. Se dice que hay una recreación social. Y, bueno, pensar que tengan en una parte, porque hay unas cantinas muy mexicanas, ¿no? Claro. Que tienen como que el, el alebrije, o sea, por llevar esa imagen de la garbancera de la Catrina, pero con un vestido que te, que te invite como al, al lugar, que sea como parte del lugar, ¿no? O a lo mejor una aquí mezclando con su vestido, con el logo de mezclando. Ay, qué bueno. Eso se veía hermosa, ¿verdad? A ver cómo se portan, ¿verdad? Ya sabes. Si seguimos diseñando, yo creo que nada. Ya, pero justamente. Fracaso los precios. Sí, no, y ya la verdad no. Si siguen así como van, no. No sé, sé que no hacemos nosotros eso. Otra pregunta, ¿te has encariñado con una en especial que tú digas, ay, es que esta la amo, total? Sí. Sí, 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 lo ha hecho. Yo sé con cuál. La de las flores que está colgada fue la primera y yo así la adoro. Te han pedido que la vendas y no, nomás no. No, no, porque la llevé como. Ese chisme bien desmenuzado, Dios mío. Sí, me quería con todo y lluvia y aviones y rodillas y de todo. La verdad, súper interesante todo lo que haces. Lo repetimos otra vez, admirable, señores, el reconocer el talento mexicano, el fomentar nuestras tradiciones y aparte darlas a conocer al mundo, porque este es un producto, ahora sí que desde el origen mexicano y en la producción, manos 100% mexicanas y esto es maravilloso. Dinos las redes sociales de Garbancera de Coyoacán, donde te podemos contactar. Está en Facebook, en la Garbancera en Coyoacán y en Twitter que es garbancera, arroba garbancera Coyoacán. Se los pasamos en las redes sociales. Ahorita les acabo de postear en las redes sociales ya la fotografía de la Catrina navideña, la Garbancera navideña, que está padrísima y pues desgraciadamente, Clau, como todo en esta vida se acaba, se nos llevó ya este programa de Mexclando, pero pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades por este trabajo increíble, esperamos pues hacer la vaquita para la Garbancera de la Garbancera, que aparte son como de exportación, ya se nos fue ahí que hay una Catrina que rompió el récord Guinness en Mis Jaliscos y todo esto, pero bueno, se acabó Mexclando señores, que no nos siguen las redes sociales muy mal, en Twitter como arroba Mexclando y en Facebook como Mexclando México, muchísimas gracias Carla, muchísimas gracias Clau, Roy, un gusto, oficialmente comienza el fin de semana señores y que sigan pasando un viernes, un fin de semana. Mexclando. Nada es eterno, tampoco Mexclando, pero nos vemos el próximo viernes en Punto de las 6 por Radio TV.